transmitirán conjuntamente la franja electoral correspondiente a la elección presidencial. ¡Suscríbete al canal! 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 Vota 2, VotaCast. Hay árboles que nos hacen recordar lo que fuimos, lo que queremos ser y todo lo que hay que cambiar. Árboles que exigen derecho a la salud y a pensiones dignas. Árboles que dan trabajo. Hay árboles para soñar. Árboles que, a pesar de todo, resisten la crisis climática. Árboles que crecen con nosotros y nosotras. Árboles que mejoran nuestros barrios. Árboles que se conectan con la historia. Hay árboles donde vive siempre nuestra infancia. Árboles que están aquí desde antes de que Chile fuera Chile. Árboles que queremos compartir. Árboles que sostienen la vida. Árboles que nos recuerdan que sin árboles no hay nada. Árboles que marcan con cariño. Hay árboles muy distintos, pero juntos son un bosque de esperanza. Árboles que no es. Árboles que no hay nada. Árboles que no hay nada. Hoy tenemos una oportunidad histórica de avanzar Avanzar hacia una sociedad justa, digna y cariñosa Hacia un país que mejore concretamente la vida de las personas Por eso terminaremos con la división entre una salud para ricos y otra para pobres Implementando un sistema público universal de salud Que dé dignidad a cada persona sin importar sus recursos Garantizando gratuidad en atenciones, medicamentos y con foco en la prevención Con nuestra reforma de salud, nadie se quedará atrás Además, vamos a implementar un ambicioso plan de reactivación económica Propime, con inversión verde y con un fuerte énfasis en la participación de las mujeres Creando más de medio millón de empleos La buena economía será nuestro foco, generando empleos dignos y de calidad Paso a paso, pero decididamente podemos lograr Juntos y juntas, vamos a construir puentes hacia un horizonte común Chile es un país diverso por naturaleza Diverso como sus montañas, mares, desiertos y ríos Pero Chile no es solo diverso por su geografía única en el mundo Chile es diverso por todas las personas que habitan en este hermoso país Tan distintas formas de pensar, de vivir la vida Pero definitivamente es eso lo que nos hace un país mucho más rico Por eso, el futuro presidente de Chile tiene que pensar que no puede gobernar para unos pocos El futuro presidente de Chile tiene que ser el presidente de todos los chilenos De todos y todas Algunos pensarán que no se puede, que el país está muy dividido Bueno, yo pienso lo contrario Porque si en esta maravillosa tierra puedes encontrar toda la diversidad en un solo lugar ¿Cómo no vamos a lograr un país que se vuelva a mirar a los ojos aceptando nuestras diferencias? Yo te digo que sí, que se puede Porque siempre ha estado en nuestra naturaleza Dicen que podemos perder Lo dicen los que quieren ver el país polarizado, enfrentado, lleno de odios y rabia Y solo quieren que un país pase de un extremo a otro Los que aplauden la violencia porque sienten que así se consiguen los cambios Los que en el extremo no creen en la tolerancia, rechazan la diversidad Y se niegan a reconocer el cambio climático ¿Qué decimos nosotros? Que vamos a ganar Porque sabemos que los chilenos quieren orden, que se acabe la violencia Que se persiga el narco Pero también que haya justicia para que tengan una mejor vida en el futuro Sabemos también que vamos a ganar Porque la gran mayoría de los chilenos quiere cambios para estar bien Quiere gobiernos que funcionen y que no se enfrenten Quiere que nos pongamos de acuerdo para vivir en paz Y se puede El futuro de Chile será sustentable o no será No tendremos futuro Estamos viviendo una urgencia climática Y nuestra naturaleza es nuestro principal patrimonio Lo estamos sacrificando porque no hacemos lo correcto Tenemos que generar una cultura, la sustentabilidad En que el medio ambiente sea prioridad En que la economía circular Es decir, el reutilizar, el reusar y el reciclar Sean una forma de vivir en nuestro país Tenemos que trabajar mucho más fuerte en terminar con botar los residuos orgánicos En rellenos sanitarios Proteger el medio ambiente Y tener una economía sustentable No es un deseo Es un mínimo nacional Porque es la única forma que tenemos de tener un desarrollo armónico Y en que tú, yo, los animales, naturaleza Seamos parte de la misma estrategia ¿Se puede pensar en un país sustentable? Claro que se puede Hablemos con la verdad Los políticos no te representan Lo único que hacen los políticos de izquierda a derecha Es utilizarte para lograr tu voto Y finalmente Legislar para su beneficio propio Y también para mantener contentos A sus jefes de los grupos económicos Izquierda y derecha Nos han pasado tremendos colazos Los medidores eléctricos La ley de estacionamiento La ley de pesca Siempre los legisladores de izquierda y derecha Buscan su beneficio propio Y el beneficio de sus grupos económicos Que finalmente son sus empleadores ¿Qué proponemos nosotros? Si somos gobierno Si salgo electo presidente de la república Más mis senadores y diputados Nos comprometemos a tener la democracia digital Si, todo proyecto de ley Va a ser aprobado por ti Para que tú seas protagonista De la legislación chilena Y no un mero observador A través de la democracia digital Tú tendrás tu voto y tu voz Para decir Apruebo o no apruebo Un determinado paquete o ley de la república Nosotros creemos en la democracia Nosotros queremos democratizar la democracia Necesitamos más democracia Y no más guetos políticos De la izquierda y la derecha Ni tampoco guetos de la extrema derecha Y la extrema izquierda Que lo único que han hecho Ha sido lucrar con la democracia Por eso Vota inteligente Vota Parisi Vota por lista A-B Para candidatos a cores Diputados y senadores ¿Por qué nace el primer partido de la gente De la historia de Chile? Porque hay casi 10 millones de chilenos Que no votan Porque la izquierda ni la derecha los representa Siempre son los mismos políticos Maquillando sus ideas O nuevos políticos Con las viejas ideas de siempre Dicen que se preocupan de nuestros padres De nuestros abuelos Que se preocupan de las pensiones Pero en realidad llevamos 10 años Con la reforma en el Congreso Y no ha pasado nada Políticos de izquierda y derecha Desfilaban a los matinales A hacerse los lindos Mientras la clase media pagó la crisis sanitaria Con los ahorros de toda una vida Necesitamos una reforma de pensiones Donde aporte el trabajador El empleador El Estado Por eso proponemos Por cada chileno nacido El Estado depositará 2 millones de pesos en una cuenta Rentando hasta los 65 años Lo que podría llegar a acumular 88 millones de pesos Sin haber empezado a cotizar Un solo peso Nosotros Junto al poder de la gente Haremos los cambios Que necesitan los chilenos Es el poder de la gente Que llevará la gente al poder Vota por el partido de la gente Gracias por la confianza Desde que llegué del exilio Siempre me impactó mucho Lo de nuestra educación Cómo nos educaban Escuché unos discursos Que eran mayoría Y era ¿Y por qué le vamos a pagar La educación a un flojo? Que era más o menos El sentido común Que estudie el que pueda pagar Y yo tengo una visión Que por suerte hoy día Es compartida con mis compatriotas Que ya ganamos a batalla Pero ya somos mayoría Los que entendemos Que la educación es todo Y cuando somos más educados Nos cuidamos mejor La salud propia Y la del otro Somos más educados Hay menos delincuencia Somos más educados Vivimos más felices Y creo que la educación Es un derecho Y esta idea De una protesta Contra el sistema educativo Privado Que humillaba Y además que es bien malo Hoy día ganamos la idea De una educación pública Gratuita De calidad Pero no está logrado Eso que es mayoría No está logrado No quiero que me regalen nada Bajen el precio De los combustibles Y con eso Todo me rinde más En nuestro gobierno Habrá impuestos a los combustibles Donde el más pequeño El transporte escolar Pagará Lo justo Aunque pagarán más Las navieras El transporte aéreo Hoy mismo Armo mi pyme Tengo la idea Me falta la platita Por eso Le entregaremos un crédito A tasa cero A las pymes Con ocho meses de gracia A través de Corfo Banco Estado Sin banca privada Para que creen Puestos, pega El cambio es un equilibrio Para que seamos libres Y realizar nuestros propios sueños La prioridad Es crear pega Puestos de trabajo Por eso proponemos Que quien pida un crédito Para emprender Por diez millones de pesos A cinco años de plazo Si en el segundo año El terminal del segundo año Tiene utilidades Y crea trabajo Los otros tres años Los condonaremos El Estado será cargo A mí está mal pelado el chancho Los super pobres Pagamos más impuestos Que a los super ricos A muchas chilenos y chilenos Les hace falta protección Y el Estado Para proteger Requiere recursos Y lo cierto es que Hay evasores fiscales Y para ellos Les aplicaremos toda la ley Serán presos Si es necesario Estamos de acuerdo Que hoy es urgente Generar empleo Y reactivar la economía Más de doce años Luchamos por estos Y otros derechos Y hoy es el momento De conseguirlos Porque con tu voto El cambio es hoy Los canales de televisión Han transmitido